Ya sé que cuando voy a Kate ni le digo mi amor ni mi corazón. Ni mi vida ni mi corazón. Kate. Ay no, qué frío. Mi amor, mi niña bella. Mi amor, me da falta que mires para esta cámara. ¿Cómo que tu amor? ¿Qué soy yo tu amor en tu amor? Ay. ¿Desde cuándo yo soy tu amor? ¿Qué tú estás tratando de implicar aquí? Ni mi vida. Perdón, mi corazón. No, por favor, ábrele a Raúl mi flan, mi tres leches. No. Mi bizcocho. Mi bizcocho. Mi bizcocho, mi croqueta. Señores, hay que recordar que Kate del Castillo ya no es amiga, no tienen una amistad con Yolanda. Se pelearon hace unos años atrás. Hace muchos años atrás. Yo creo que se pelearon a razón de lo que pasó con el Chapo. Cuando pasó con lo del Chapo Guzmán, yo creo que no estoy seguro en esto y no puedo darlo por seguridad, pero yo creo que todas estas amigas de ella como que dirían de un lado a Kate del Castillo porque estaba envuelto en un problema. Sí. Y yo creo que si tú eres una amiga o amigo de una persona, porque estén momentos malos o buenos, debes estar ahí para ayudarlos. Creo que ser un amigo de una persona. No tiene nada que ver con esto, pero esto es lo que me imagino yo. Creo que ser un amigo de una persona, tampoco hablas de una relación que tuviste con ella hace 20 años atrás y quedaron en que no se iba a hablar, Raúl. Hay varias cosas que no se debieron de haber dicho a lo mejor, pero ya pasaron. Kate no quiere meterse en más problemas. Creo que la conocemos personalmente. Y la queremos muchísimo. Tan linda, tan buena gente. Mi amor, yo sí te voy a decir a ti, mi amor, te amo, te quiero y te adoro. Me da lo mismo si me dices que te... Ahora te voy a mandar un texto. Y no te voy a decir Kate. Mi corazón, mi corazón, ¿cómo le voy a decir? Mi corazón, mi corazón, ¿cómo le voy a decir?